Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo desde el campus Ciudad Victoria. Invitarlo a que nos acompañe durante esta media hora de transmisión. Tenemos para usted las actividades sustantivas de esta semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Le presentaremos un recorrido por los diversos campus de esta casa de estudios, donde se desarrollaron las tradiciones mexicanas, como la instalación de altares, en algunas facultades y centros de trabajo. Vamos con los avances, esto es What Informa. Se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Facultad de Enfermería Victoria. La Unidad Académica de Vallermos celebró su aniversario con un encuentro académico. La conmemoración del Día de Muertos se hizo presente en los campus de la UAT. Y en los deportes, esta casa de estudios obtuvo excelentes resultados durante la semana. Acompáñenos a conocer la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiero. Le comento que la Facultad de Enfermería Victoria llevó a cabo el Congreso Internacional, el envejecimiento de la población y sus cuidados en la salud en el Teatro Juárez de esta ciudad. Con la participación de académicos e investigadores de diferentes países, la Facultad de Enfermería Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el Congreso Internacional de Enfermería. El encuentro tiene como objetivo contribuir a formar profesionales de la salud participativos y comprometidos con la sociedad. Al inaugurar el Congreso, el rector Enrique Etienne Pérez del Río reconoció al plantel y aplaudió estas acciones que fortalecen su política de vinculación. Hoy le toca a la Facultad de Enfermería Victoria el recibir un reconocimiento a través de la reacreditación de su carrera de enfermería en su licenciatura por cinco años más. Una reacreditación. Lo he dicho, siempre lo seguiré diciendo, solos podemos hacer algo, juntos estamos consiguiendo muchísimo. Es como debe de ser. Es el logro que a través de la Facultad de Enfermería recibe la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es una conquista de todos. Es una satisfacción para el trabajo que todos hemos realizado. El Congreso abordó como tema central el poder y la fragilidad de los años, área en la que la Facultad de Enfermería Victoria cuenta con una amplia experiencia al fomentar líneas de investigación, generación y aplicación del conocimiento a través de sus cuerpos académicos y en los programas con la Secretaría de Salud. Las jornadas se llevaron a cabo con conferencias, mesas de trabajo y talleres encabezados por especialistas en el tema de instituciones locales, nacionales y extranjeras. La Unidad Académica Multidisciplinaria Vallermoso celebró su aniversario número 54 con actividades académicas dirigidas a estudiantes y maestros. Connecting People fue el nombre que llevó el cuarto encuentro académico de la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallermoso, un evento que buscó reunir temáticas que sensibilizan a los estudiantes y los motivan para seguir formándose como una generación con valores. En este marco, Juan Daniel Rodríguez Mascorro, hoy el mejor atleta down del planeta y orgullosamente tamaulipeco, junto con su entrenador Ángel Tobar, dieron una plática motivacional, mostrando los logros que Juan Daniel ha tenido a lo largo de cinco años desarrollando lo que él llama su don, correr. Juan Daniel mostró que no hay barreras para ser el mejor si esa es tu meta en la vida y la suya ha sido ser el mejor del mundo y lo ha conseguido. Otra de las conferencias fue la dictada por Roel Estrada del Aula Poeta del Secati, Tecnologías Adaptadas para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, y Salvador Martínez Barrientos, comunicador y egresado de esta unidad académica, quien habló acerca de la responsabilidad social, real o inventada. El cuarto encuentro, Connecting People, estuvo lleno de actividades, ya que por la mañana se ofrecieron talleres dirigidos a estudiantes y maestros, como el de Introducción a la Tecnología Adaptada, impartido por el personal de la Dirección de Valores Watt, así como el Taller para Maestros Desarrollo del Talento Humano, ofrecido por Mervyn Rincón, de la Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica, así como el Taller de Producción de Noticias para Televisión, impartido por Eliet Coronado, de la Dirección de Televisión Universitaria, entre otros. El director de la Unidad Académica Valle Hermoso, Fernando Villanueva, exhortó a seguir trabajando para ser la mejor opción educativa de la región. Tenemos muchos proyectos en puerta. Nuestra escuela ve hacia adelante, al igual que todos sus docentes, y queremos que la sociedad nos siga reconociendo como lo que somos, la mejor opción en la educación superior y media superior de nuestro municipio. La preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró el tercer aniversario de su fundación. Conozcamos los detalles. En el marco del tercer aniversario de su fundación, la Escuela Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo una jornada académica, cultural, recreativa y de vinculación. La directora de ese plantel, Maribel Soberón García, hizo un breve recuento de las metas alcanzadas en tres años de vida de la institución y destacó que con este proyecto, la UAD atiende las reformas a la educación media superior en México. Destacó los avances en materia educativa, como los conseguidos en concursos de inglés y matemáticas, así como los certámenes de ciencias, subrayando que el 80% de los egresados lograron ingresar a la UAD en alguno de sus programas de licenciatura. Y es que tras ello, el plantel reafirmó su objetivo de seguir formando alumnos bien preparados y competitivos en su entorno. Y es que ya seis de sus maestros lograron certificarse como docentes de educación media superior. Además, se inculcó a los alumnos la sensibilidad social como parte de su formación académica. Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones del plantel, donde se presentó el proyecto Para una princesa, en el que estudiantes y miembros de la comunidad podrán donar su cabello para la elaboración de pelucas destinadas a favorecer a niñas que están en tratamiento contra el cáncer. Para lo cual, existe una vinculación con el Teletón. Bien, vamos a darle la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos trae la información más relevante de los diferentes campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves GUAT. Estas son las breves de esta semana en donde haremos un recorrido informativo por los diferentes campus de la GUAT. Comenzamos en el norte. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode, firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Pública de Navarra en su sede de Pamplona, España, para fortalecer la formación de estudiantes y profesores en las áreas de informática y computación. Continuamos. En la zona norte, la Dirección de Valores GUAT llevó a cabo el taller Introducción a la Tecnología Adaptada, esto en la unidad académica multidisciplinaria Vallehermoso, en el marco de las actividades del 54 aniversario de esta unidad, taller que tiene como objetivo el dar a conocer las herramientas de apoyo y programas con los que cuenta a la Universidad Autónoma de Tamaulipas al servicio de la inclusión en nuestra máxima casa de estudios. Vayámonos a otro campus. Al iniciar este año la colaboración académica con el Conservatorio Prince Claus de Holanda, el joven Jair Andrés Ignacio Rojas, estudiante de la Facultad de Música y Artes de la GUAT, realizará cursos de piano en ese prestigiado Instituto Europeo. Jair Andrés cursa el octavo semestre de la licenciatura en Educación Artística en la GUAT y a partir del primero de febrero del año entrante, estará en Holanda para iniciar el curso que se desarrollará durante tres meses. La Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve en sus estudiantes el taller Mi Primera Entrevista de Trabajo, que tiene como objetivo brindarle las herramientas necesarias para realizar un currículum, además de conocer las mejores técnicas para presentarse con seguridad en una entrevista laboral. Con ese motivo, los estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Tampico recibieron esta capacitación por parte de los instructores de la GUAT. Hasta aquí el recorrido por los campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Breves GUAT. Continuamos. La Universidad Autónoma de Tamaulipas Agradecemos su participación con el envío de fotografías de sus altares a nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las que hemos recibido durante esta semana. Desde el campus Tampico de la GUAT, el maestro Juan Manuel Garza nos envía el trabajo elaborado por alumnos de la carrera de turismo. Fátima Torres nos muestra esta bella ofrenda realizada por pequeños del Sendy 9 en memoria de la maestra Eulalia Samudio Gracia. Los pequeñitos Regina y José Pablo Castro recordaron a su abuelita María Teresa Moreno con este simbólico altar. Y Marta Collí nos compartió el altar dedicado a su padre Fortunato Collí Sánchez. Gracias nuevamente por su participación. Seguimos con las noticias. Damos paso a la entrevista a un guía de aves e intérprete ambiental de la Reserva de la Biósfera del Cielo que nos presenta Alejandra Coronado. Nuestros padres, mis abuelos incluso, me decían que esta especie de ave que es un halcón, que es halcón vaquero, cuando cantaba hacia la tarde, hacia arriba de nuestra casa, que iba a llover y era una bendición porque las milpas iban a dar elotes. Y cuando cantaba hacia abajo donde nosotros vivíamos, que decía que se iba a parar la lluvia o que iba a ser mucho sol, es el pájaro vaquero entonces es una de que también las aves son muy importantes en nuestra vida cotidiana porque son indicadoras tanto de son indicadoras de un buen ecosistema o son indicadoras de cambios climáticos y ese es el canto. La imitación de las aves se me da en la forma de que cada que yo escucho un canto diferente en donde yo vivo o en la reserva trato de buscarlo porque a veces son especies que llegan migratorias o que son especies nuevas para mí. entonces por eso he tratado de imitar y a veces salen y ahorita emito un promedio de como 40 a 50 especies pero para mí me gusta mucho imitar las aves porque no sé me gustan mucho las aves y no sé si será un don pero a mí me gusta imitar las aves. Nos fuimos formando como guías fuimos participando en festivales de aves que se hicieron en Ciudad Victoria y luego se hicieron en Ciudad Mante y de allí hemos estado trabajando y pues me gustó mucho esto lo que es la observación de aves y ser guía de aves y luego me capacité como guía de interpretación ambiental y estamos trabajando aquí ahora contento trabajando ahorita con la universidad y proyectos que hemos realizado y proyectos que tenemos por realizar con la universidad. Cuando yo emito una especie que yo escucho y la trato de imitar y la emito si la emito bien como está haciendo ella se arrima y se arrima para ver si es un macho que está peleando su territorio o si es una hembra entonces es muy importante saber hacer imitaciones de aves para atraer las especies. la dirección de participación y liderazgo ofreció a los estudiantes universitarios el taller de competencias mi proyecto de vida como parte del programa de capacitación para líderes universitarios que lleva a cabo la secretaría de extensión y vinculación de la UAD a través de la dirección de participación y liderazgo estudiantil se brindó el taller de competencias personales denominado mi proyecto de vida impartido por el doctor en tanatología Raúl Carrillo García actualmente director general del centro de apoyo a personas en duelo y presidente del consejo directivo del centro académico y psicológico de educación para el desarrollo su objetivo fue contribuir a la incrementación de la calidad de vida de los alumnos mediante la identificación de aspectos de importancia como los valores de la responsabilidad honestidad compromiso respeto y amor incondicional en la elaboración y cumplimiento de sus proyectos los asistentes adquirieron técnicas y herramientas para fortalecer sus habilidades personales y profesionales además de optimizar conductas y actitudes que contribuirán a mejorar su calidad de vida la autónoma de Tamaulipas en coordinación con el CONRICIT llevó a cabo la jornada de capacitación en el uso de bases de datos virtuales la universidad autónoma de Tamaulipas cuenta con la biblioteca virtual a través de la cual docentes investigadores y estudiantes de los diferentes niveles pueden tener acceso a diversas bases de datos y otras bibliotecas de forma remota una necesidad imperante en nuestros tiempos por esta razón y con la finalidad de capacitar a los asistentes en el uso y acceso a diversas bases de información la dirección de bibliotecas en coordinación con el Consorcio Nacional de Recursos de Información Ciencia y Tecnología con RICIT llevaron a cabo la jornada de capacitación en base de datos En general tener las bases de datos disponibles es una manera de poder incrementar tu manera de buscar información en lugar de que solo tengas los recursos de siempre que todo el mundo tiene acceso como es el Google o el Wikipedia en las bases de datos puedes encontrar información verificada información que ya fue trabajada por otras personas investigadores que han pasado por ciertos procesos y que esa información que tú puedes decir es verídica Tener acceso a estos sitios que agrupan una gran cantidad de material científico es primordial para las universidades y la UAT cuenta con ellas y busca que sus docentes e investigadores así como los estudiantes de licenciatura y posgrado puedan hacer uso de bases como SciFinder EBSCO Emerald Gale Cengage Learning y las diferentes bases que ofrece el CEVIER Durante dos días los expositores representantes de diferentes bases de datos estuvieron capacitando en las rutas de acceso motores de búsqueda y descarga al personal académico de la UAT con lo cual esta casa de estudios contribuye a la formación continua de sus docentes e investigadores Honrar a los difuntos es una tradición que caracteriza y une a los mexicanos en diferentes representaciones como altares visitas al panteón misas y ofrendas florales vamos a conocer un reportaje que nos presentan los alumnos de licenciatura sobre el Día de Muertos Sentado en su silla rectoral la huesuda visitó al contador Etienne y pelando los dientes le dijo sonriente hoy no vengo por ti sigue trabajando tranquilo y quítate ese pendiente Cargada de cultura ancestral la tradición del Día de Muertos es una celebración que caracteriza al pueblo mexicano donde se honra a los difuntos y nos burlamos de la muerte vamos con el siguiente reportaje México es escenario de múltiples fiestas y tradiciones la muerte a su vez en México es sinónimo de jolgorio la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo en todo el país de manera similar aunque cada región tiene sus propios rasgos mi nombre es Amara Ávila y junto con mis compañeros realizamos este reportaje del Día de Muertos acompáñanos a verlo el 2 de noviembre es de recuerdo luctuoso hacia el ser querido que se ha marchado es una ocasión de reflexión de arrepentimiento o de desahogo frente a la tumba del ser querido que ya no está en esta fecha el dolor y el llanto se mezclan con la ironía con que los vivos retan a los muertos y hacen mofa de sus propios temores con bromas y juego de muerte colmado de picardía en esta fecha los vendedores de flores hacen su agosto los panaderos elaboran sus panes de muerto los artesanos construyen pequeños monumentos en homenaje a la muerte y las plumas más ágiles crean las calaveras para dar vida a cartones caricaturas de los vivos muy al estilo José Guadalupe Posada José Guadalupe Posada grabadista mexicano utilizó su calaca La Catrina para mofarse de la sociedad de principios del siglo pasado la ciudad y compadre el mundo con movida ya comadre que poco respeto es ese apenas acaba de cerrar los roditos Cleto y anda usted con movida no comadre Cleto el fufú y sus ojitos cerró todo el equipo al morir entregó cayendo el muerto soltando el llanto Panteones concurridos por millones de personas que asisten a saludar a sus muertos sepulcros tapizados de flores y los mejores manjares típicos de nuestra cocina gran parte de las familias mexicanas visitan a sus muertos en los panteones además acostumbran a hacer su propio altar de muertos el día de muertos es un día bien triste este a lo mejor no voy a poder el día de muertos pues nada más vengo a visitar al panteón este le rezo a un padre nuestro y nada más le traigo sus flores este lo que a ella le gustaba de comida hoy le traje dos veladoras también se acostumbra a llevarles música o simplemente a la familia para que esté con ellos es el día en que los muertos salen de sus tumbas para disfrutar del platillo que en vida fue su favorito y pues el principal significado es este con nuestros difuntos siempre lo recordamos pero en este día hacemos cosas diferentes lo que nos indica la tradición venimos y traemos flores en la casa mi mamá pone un altar con veladoras lo que a mi papá le gustaba y su fotografía el significado es es algo muy muy importante interior en algunos hogares mexicanos se prepara el altar de muertos para el difunto de la casa su fotografía ocupa el lugar principal del altar a su lado se ponen los platillos que más les gustaban sus cosas predilectas un libro cigarros hasta la botella de licor que prefería también se colocan algunas imágenes religiosas las flores de cempasúchil calaveritas de azúcar y pan de muerto pues el difunto podría volver ese día a la casa y hay que atenderlo bien el copal y el incienso invaden el aire y le dan un olor más místico más págano ya en la noche las velas y las veladoras son encendidas en espera del ser querido que vendrá a visitarnos la celebración del día de muertos es una mezcla de devoción mística donde se conjuga lo religioso y lo pagano del miedo y la burla entre los mexicanos la muerte tiene un sentido singular para recordar a nuestros seres queridos que se adelantaron en el camino y siempre vivirán en nuestros corazones muchas gracias por acompañarnos la universidad autónoma de tamaulipas a través de la unidad académica de derecho y ciencias sociales invita a los investigadores docentes y estudiantes de las ciencias sociales y en particular a los estudiosos de las áreas de derecho comunicación ciencia política administración pública turismo y negocios internacionales a presentar los protocolos avances y resultados de sus proyectos de investigación en las séptimas jornadas de investigación y posgrado las ciencias sociales como motor de cambio a celebrarse el 17 de noviembre del 2016 en las instalaciones de esta unidad para mayores informes comunícate al teléfono 31-818-00 extensión 2709 o envía un correo electrónico a posgrado uadcs arroba guat punto edu punto mx las unidades académicas y centros de estudio de trabajo del campus victoria también elaboraron altares en memoria de sus fieles difuntos vamos a ver conservamos nuestras tradiciones somos mexicanos defendemos nuestras raíces cada año recuerdo a los que ya se fueron a los que se adelantaron en el camino que se manifiesta con la puesta en escena de los altares de muertos estas ofrendas que se dedican en la memoria de cada uno de los familiares de los seres queridos que ya no están para conmemorar esta fecha diversas unidades académicas escuelas facultades e institutos de la autónoma de Tamaulipas no la omitieron hicimos un recorrido iniciamos en el instituto de investigaciones históricas donde la ofrenda fue en honor al maestro Raúl García García quien fungiera como primer director de esta dependencia de la UAT fue un personaje victorense ilustre muere a los 88 años de edad fue secretario general de gobierno y presidente municipal de Ciudad Victoria y nos dirigimos a la festividad de la unidad de derecho y ciencias sociales que se engalanó con su organización la participación de las catrinas y los catrines en un espectáculo que agradó a propios extraños esto en el centro de Ciudad Victoria qué mejor manera de estar en contacto con la sociedad nos vamos al centro de desarrollo infantil de la Universidad Autónoma de Taumlipa donde también hubo un festejo en ese sentido con la presencia de autoridades universitarias esta es una celebración que se realiza año con año donde los pequeños hacen flores y motivos de la festividad ayudan en el montaje de los altares salón por salón se explica el significado de este día en esta ocasión el personaje al que se hizo memoria fue Mario Moreno Cantinflas así mismo la ciudad de Tampico los entusiastas y proactivos alumnos de la licenciatura en turismo de la unidad académica de ciencias jurídicas y sociales participaron en estas celebraciones con una emotiva fiesta que cada año es realizada por docentes y alumnos de esa institución universitaria la inauguración del tradicional evento fue presidida por el director de esa dependencia universitaria del mencionado puerto y cerramos en la unidad académica de ciencias educación y humanidades donde la festividad se plagó de altares a diversos personajes de la propia institución que ya se fueron las diversas carreras de ese planteo universitario compitieron para obtener de las propuestas observadas la que conjuntaba las mejores características con mayor identidad vistosidad y apego a los cánones que deben incluir las mismas el altar ganador fue para la licenciatura en ciencias químico-biológicas como podemos observar lejos de desaparecer o de perderse este significado que nos da identidad ofrece énfasis a nuestro país en este mundo globalizado nos definimos como universitarios como mexicanos pero sobre todo definimos valores universales las tradiciones mexicanas se hicieron presente a través de la puesta en escena Día de Muertos presentada por la dirección de difusión cultural Día de Muertos es la puesta en escena que presentó el grupo de teatro Tespiz de la UAT una obra que habla acerca de la visión y la relación que tiene el mexicano con la muerte más de 15 actores universitarios se presentaron en lo que fue un escenario central o de doble vista ya que los espectadores pudieron estar a los lados y así observar las acciones de los actores quienes con profesionalismo y comicidad presentaron diversos momentos y situaciones en las que el ser humano se acerca o convive con la muerte pues cae justo en medio de las fiestas de Navidad y de año nuevo venga si te jala yo de de fumar nos varía el 29 de febrero del 2044 no tiene que dejar de vivir para vivir un poquito más no yo le pregunto que mi esposa para cuando ah no 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 esas previsiones son únicamente confidenciales ella no fuma pero hay que tomar en cuenta el tabaquismo pasivo no no se salió al balcón a fumar entonces una extienda de auto sin usted a bordo claro oigan y por qué le preocupa tanto a usted que su mujer muera antes o después de usted quiere evitarle la pena de sobrevivir no oigan como cree yo digo mi esposa se muere antes que yo me acomodo ahí al lado del viejillo y pues ya yo me acomodo en otro lado y ya nos ahorramos de problemas no viudas que coinciden en el panteón personas que llegan buscando la tumba de sus difuntos y un trío de abuelitos que no sabe que ya está muerto y son notificados al llegar a su casa su acta de defunción son algunas de las situaciones que hicieron reír y por qué no también temblar de miedo a los espectadores este grupo está compuesto por jóvenes universitarios bajo la dirección de Jesús Náñez y ensayan todos los sábados en las instalaciones del CFAO bien excelentes resultados para la Autónoma de Tamaulipas en el ámbito deportivo y Luis Sosa nos platica todos los detalles ya estamos en deportes en cortes la información que les tenemos como siempre una semana pletórica de actividad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas empezamos pues nos vamos con la información del béisbol del torneo interfacultades pues ya hay un campeón y repite es la unidad académica de ciencias quien se corona de nueva cuenta como la máxima autoridad al vencer de manera categórica al conjunto de la unidad de trabajo social con un marcador de 13 carreras contra 6 el pitcher ganador es Isaac Martínez el que se queda en la puerta de Giovanni Sánchez de todos modos un gran duelo y registrado en el campo de la Colonia México desde este espacio felicitamos a ambos cuadros por su gran participación en este certamen de estos juegos estudiantiles de la máxima casa de estudios en Tamaulipas por su parte el cuadro de la unidad de trabajo social se impone a la facultad de ingeniería y ciencias esto en el voleibol femenil y hay campeón en esa disciplina dentro de la propia competencia interfacultades versión 2016 de aquí de la autónoma de Tamaulipas disputado en el gimnasio multidisciplinario este juego en el campus Victoria con parciales de 25-8 y 25-5 se llevó a cabo también la carrera caminata todo enmarcado dentro de la semana cultural de la unidad académica de derecho y ciencias sociales titulada por una vida sin cáncer celebrada en el campus Victoria con una gran afluencia por parte de la grecia universitaria que se dio cita y sin duda disfrutó esta magna actividad que apoya una noble causa como ya es costumbre y hábito en esta casa también se realizó por primera vez la masterclass de Zumba en el gimnasio multidisciplinario del campus Victoria quien organiza esta actividad en el turno matutino y al mediodía para el turno nocturno se ofreció la denominada monster class que incluye spinning en el segundo año y lo organiza el propio gimnasio fue para todo el público universitario y externo y hay fecha para el próximo año así que estén pendientes es la acción del deporte en la universidad autónoma de Taolipas fue un gusto estar con ustedes nos vemos en corto bien de esta manera nos despedimos agradeciendo el favor de su atención invitándolo a que visite nuestras redes sociales y disfrute del material que semana a semana le presentamos en este informativo lo esperamos en la próxima edición pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias!